La Facu, por suerte, te deja ir desde temprano a los hospitales. Entonces, esto también está bueno para darte cuenta rápido de si es lo que te gusta o no. Y eso me ayudó bastante. Es un modelo de enseñanza el aprendizaje basado en problemas que defenderías. ¿Defenderías? ¿Lo defenderías? Sí, sí. O sea, la presencia en el hospital desde temprano es algo que está bueno, digamos. Sí, sí. Es algo que está bueno porque, básicamente por eso, porque estás ahí al lado de los médicos, ves cómo trabajan, ves lo que hacen, cómo se mueven, cómo es un hospital adentro, cómo la gente, el trato. Es como un mundo el hospital y está bueno verlo ya desde el segundo año de la carrera, que empezamos a hacer semiología en el Argerich, en ese momento. O sea, antes de intervenir, de interactuar con el paciente y demás, el hecho ya de ir al mundo universitario es positivo, digamos. Porque hay otros modelos de enseñanza que hasta tanto no llegues a quinto, sexto año, no podés pisar el hospital. Pero rescatás entonces la importancia de ir antes. Sí, sí. También es más que nada por eso, porque te das cuenta, digamos, si te gusta o no. Claro, claro. También para confirmar la vocación que elegiste. Y ahora te pregunto, estás en sexto año, ¿verdad? Sí, en el último año. Estás en el último año de la carrera de Medicina y tuviste una experiencia fuera de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Estuviste en Jujuy haciendo prácticas profesionales. Contanos un poquito de esa experiencia ahí en Jujuy. Bueno, nosotros fuimos a la ciudad de Libertador General San Martín, en Jujuy. Que bueno, fuimos llevados por la empresa Ledesma a la ciudad y la ciudad es una ciudad que es, tiene 60.000 personas, digamos, es medianamente grande. Yo pensé que iba a ser más chica. Yo soy de una ciudad más chica que Libertador. ¿Dónde naciste? Nací en Valcarce, provincia de Buenos Aires. Y nada, bueno, fuimos a Libertador General San Martín y la experiencia fue increíble, digamos. Fue muy buena porque es otro contexto, otra cultura. Allá cuando las comunidades indígenas, digamos, bajan a la ciudad. Porque generalmente viven como en la montaña, en los cerros. Cuando bajan, por ejemplo, en la consulta médica, habla el hombre y contesta cosas de toda su familia o de su mujer. Y siempre como un cierto espacio en ese sentido. ¿Y cómo hacían, Pedro? Porque ustedes necesitan interactuar individualmente con los pacientes, digamos. Es respetar, es respetar. Es respetar, no te queda otra. Claro. Porque eso es algo que ellos tienen arraigado así y que si a vos no te gusta... Claro, claro, perdés al paciente. Claro. Claro, claro. Y eso también, eso de perder al paciente es algo que se trata de no hacer. Ya que una vez que vinieron al centro de salud está bueno que vos puedas abarcar todo lo máximo posible en cuanto a cosas que se tengan que hacer como estudios, de todo. Claro. Todo lo que se lo pueda hacer es una oportunidad para hacerlo en ese momento. Claro. O sea, visitan el centro de salud no con la frecuencia que... Medicina preventiva, cero. Y no visitan con la frecuencia que deberían o a la que estamos acostumbrados en los centros urbanos, digamos. Claro. Ahí voy a hacer un punto. En la medicina preventiva, sí mucho. ¿Sí? Sí. Mirá. Lo que se hace es ir... Están los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud. Que van mucho ellos. Hay una figura allá que se llama el agente sanitario. Que el agente sanitario no es médico, ni enfermero, ni nada. Sino es como la persona que va a buscar a la gente para que vengan a los centros de salud. En ese caso serían las salitas. Claro, claro. Entre camillas. Claro. Y esta persona es simplemente un nexo, digamos. Claro. En la insistencia de la importancia de la medicina preventiva y demás. Exacto, exacto. Miren que pierden. Sí, y están muy bien organizados la atención primaria allá. Bueno, tienen una excelente organización en cuanto a... Por ejemplo, ahí en Libertador hay varias salitas que se dividen las manzanas de la ciudad para ir a buscar a cada casa a la población, digamos, a la gente. Entonces van, tocan la puerta, hacen así como si fuera un censo y, bueno, van preguntando si tienen todas las vacunas, si tienen animales, qué animales tienen, de todo. Es como un censo, digamos. Y con respecto a la frecuencia después o al seguimiento, ahí hay que trabajar, digamos, porque esta parte de medicina preventiva está cubierta, digamos, pero el seguimiento del paciente y, digamos, toda esa labor. Eso, ellos, cada tres meses salen a hacer esos recorridos. Ah, perfecto. Van a buscar así a las casas cada tres meses. Y también un poco lo que genera eso en la gente es dejarse estar porque saben que van a ir. Perfecto, claro. Entonces, eso está bueno, pero por un lado no, porque hay veces que como que están esperando que los vayan a buscar para ponerle la vacuna, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y eso está bueno, pero a la misma vez no, porque como que no hay una adherencia total. Entiendo. Y volviendo a tus impresiones del viaje y de la experiencia, ¿qué te tocó concretamente, si me querés contar, hacer en este mes, digamos? ¿Cuál fue tu rol en el marco de esta práctica? Mirá, allá te tratan como un médico, básicamente, allá cuando estás allá. Claro, claramente con algunos límites, porque no lo sos, no lo somos. Pero, allá en las tareas, digamos, vos estás atrás del médico, del jefe de planta, del jefe de servicio, y vas haciendo todo lo que él tenga que hacer, y vas ahí atrás. Claro, claro, acompañándolo. Acompañándolo a lo que tengan que hacer, y a veces te dejan hacer cosas, algunas cosas no, porque, bueno, ahí no se puede. Claro. Pero la gran mayoría de las cosas sí. ¿Y te tocó, por ejemplo, te tocó ver partos o algo heridos? Sí, sí, estuvimos en quirófano, estuvimos presentes en partos, en la sala de internación, adentro de cirugías, de todo. ¿Viste cosas que no hubieras visto en Buenos Aires, digamos? ¿En cuanto a casos? En cuanto a casos, sí. Sí, tuvimos un caso que nunca habíamos visto, un caso de pediatría, un síndrome de Prunebelli, que se llama, que acá no lo habíamos visto nunca. Es una anomalía de la pared abdominal, pero con otras cosas que estuvo muy bueno, porque nunca lo habíamos visto ni leído, y como que ahí es como que te pones a investigar y decís, wow. Claro, claro, el caso. Y, Pedro, para ir cerrando, ¿qué le dirías a los chicos que están en quinto, que el año que viene tienen la posibilidad de vivir esta experiencia? ¿Qué recomendaciones le das ya acá en Buenos Aires después de haber vivenciado? Que lo disfruten, que lo disfruten porque es una experiencia de vida única, que no es solamente en cuanto a la carrera, que te da un montón de cosas, porque te llevan a conocer otros lugares, te dan la posibilidad de viajar a otros lados cercanos, pero otras sociedades para ver, digamos. Claro. Y más que nada eso, disfrutar, porque no todas las universidades tienen esta posibilidad, y que allá traten de aprovecharlo al máximo. ¿Qué hiciste además de la labor? Tuviste la oportunidad de viajar, recreativo, ocioso, digamos, ¿no? Sí, de ocio te toca los fines de semana, y en el fin de semana vos podés hacer lo que quieras. Nosotros fuimos un fin de semana a Purmamarca, a pasar el fin de semana ahí a la Salina Grande. Claro. Y nada, después en la ciudad, la ciudad es un poco aburrida, porque es una ciudad chica, pero hay cosas, cositas para hacer. Claro, y no enfocada al turismo, porque en Libertador San Martín, digamos, que están las callecitas típicas de los centros chiquitos. No está muy, claro, no está muy para hacer turismo la ciudad, pero sí tiene sus cosas lindas para hacer. ¿Fuiste con compañeros de la carrera o fuiste solo? Fui primero con un compañero y después se sumaron dos compañeras más, y terminamos siendo cuatro, sí. ¿Y la convivencia con tus futuros colegas, bien? No, re bien, re bien, sí, sí, sí. En el hotel te dan una habitación para cada uno, entonces es como que tenés tu tiempo de libertad, tu espacio, de intimidad también, que es importante porque quieras honrar mucho tiempo. Y nada, eso es como que si vos querés tener tu espacio, lo tenés. No es que estás todo el tiempo con alguien. Claro, claro, en compañía. Bueno, te agradecemos mucho el testimonio de ustedes. No. De verdad, gracias. 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 Gracias.